A media hora de Montevideo y temprano a la mañana, llegamos al Parque Lecoque. Acá tenemos unos 550 animales pertenecientes a 33 especies. Anda volando. Es el más saludado del boliche. Parkour es un método de entrenamiento, un método que usaban para entrenar los militares, los bomberos específicamente. Es el arte de desplazarse, es ser fuerte para ser útil. ¡Gracias!